Compasión Amo la velocidad Las muchachas que me admiran Gritan al verme pasar Con escape libre y todo Yo no me dejo atrapar Porque fíjense que tengo Un problemita sexual También me gusta la ropa Y en esto no hay vanidad Es que me veo estupendo Amo la velocidad Tengo un padre que es gerente De la CIA comercial Y le ha entrado tanto dólar Que no lo hay en que gastar Me gusta la costanera Pues ahí puedo vencer Los infinitos complejos Que trae ser niño bien Las embajadas son como espadas Que están clavadas en la ciudad Tienen jardines que son mononos Y secretarios que como monos Cortan el pasto de la mansión Tengo un amigo Engominado Que asiste el sábado a reunión Con diferentes embajadoras Muy tomadoras de pisco y ron Estos palacios están muy lacios Nadie respeta la tradición De caballeros muy bien planchados De caballeros muy bien planchados Y perfumados Que meten goles a mi nación Nos venden papas Que están podridas Todas jodidas Todas jodidas Y el kilo sale como un millón También filetes que como cuete Desaparecen Jesús por Dios Las embajadas reparten premios A caballeros que han ayudado A su nación Se dan de cito De gisconcito Y de vez en cuando Algún medallón Las embajadas Y las chinganas Son parecidas Oiga señor Ganan millones Toman montones Después del baile Unos señores Que son fortachos Y muy guatones Y que acarrean Embajadores Para que duerman En el Rolls Royce Por fin señores Las embajadas Cada cinco años En Washington Reciben pago Por los servicios Que le han prestado A esa nación Que linda es la democracia En este hermoso país Que hermosas son las callampas Que se pueden construir Esta permite que el pobre Y el rico de igual a igual Tengan los mismos derechos Cuando llaman a votar Soy demócrata, tecnócrata Plutócrata, hipócrita Me gusta la democracia Porque permite apreciar El arrollador avance Del que tiene libertad Para exprimir a unos cuantos Y aumentar su capital Además nuestros derechos Y lo digo muy contento Permite a negros y blancos Admirar los monumentos Soy demócrata, tecnócrata Plutócrata y hipócrita Y sin problemas de clases Ni de credos religiosos Podemos ver en la luna Cuando llegan los mononos Y en tribuna o galería Ver triunfar al colo-colo Me gusta la democracia En invierno y en verano Los tiras en tiro al blanco Con jóvenes libertarios Soy demócrata, tecnócrata Plutócrata, hipócrita Claro que algunos rotosos Que se revientan de hambre Por envidia de seguro Quisieran de que esto Cambie a la población Les digo Dejar que los perros ladren Me gusta la democracia Lo digo con dignidad Si sienten ruidos de sables Es pura casualidad Soy demócrata, tecnócrata Plutócrata, hipócrita Estás sufriendo el banquero Que penitas llevará Será Vietnam, será Biafra Lo que lo hace llorar Ay pobrecito el banquero Llora y llora de dolor Con todos sus milloncitos En Suiza y en Nueva York ¿Por qué lloras banquerito? Ven y dime la verdad Será el Perú, será Cuba La causa de tu penar Los amantes de tu esposa Tu precoz de mi vida Nuestro banquero es un hombre De mucha capacidad El tráfico con el hambre La angustia, la libertad Todo lo vuelve dinero Con su talento y bondad El banquero tiene diarios Radios y televisión Y con cariño reparte Lo que él llama información Si la noticia es de Ursa Él le da su bendición También el banquero tiene A su servicio un partido Para qué decir el nombre Si es de todos conocido El partido lo defiende Si se llega a equivocar Le regala una embajada En Francia o en otro lugar El banquero y sus millones Y su tremenda decencia Anda en busca de un lugar Donde se vendan conciencia Porque en la que tuvo un día Se le acabó la paciencia Hoy los sábados al drag store No solo por estar aquí Comemos chiclets con drogas Es un carnaví petit Please ofréceme una Pepsi Oh no, prefiero un Sprite Aunque hay orange ginger ale No sé qué voy a tomar Viva mi tierra chilena Que no soporta cadena Un Manhattan para el cóctel Con un sándwich de paté Hilton, Biseroy y Lucky Para un feliz happy end Vamos a bailar go-go En un drive-in especial Tengo un póster de los Beatles Y un long play sensacional La patria y la soberanía La patria y la soberanía Se defienden con la vida Mi camisa es guachengüera Y mi espíritu también Soy pro yanqui, amigos míos Por eso baila el inglés Viva mi tierra chilena Que no soporta cadena La televisión entrega Pasa amor, felicidad Deseos incontenibles De vivir en sociedad Deseos incontenibles De vivir en sociedad De ganar mucho dinero Para poderlo gastar Tomando whisky en las rocas Como dice Gary Gran Tomando whisky en las rocas Como dice Gary Gran Con la TV me dan ganas De comprar rifles y bombas De asesinar a un anciano Y nadar en Coca-Cola De asesinar a un anciano Y nadar en Coca-Cola Que apasionante es la tele Con sus videos de amor Prostitutas que se salvan Al casar con un señor Treinta años mayor que ella Y millonario el bribón En programas para niños Hay cosas extraordinarias Como matar a una madre Como derribar muralla Como matar a una madre Como derribar muralla Como ganamos los blancos Contra los indios canalla Que no quieren dar sus tierras A cambio de una medalla Que no quieren dar sus tierras A cambio de una medalla Este medio cultural Y también de información Permite asistir a misa Mientras tomamos un ron La publicidad nos da En cama la religión Por fin la televisión Con generosa armonía Es consuelo de los pobres Y niñas en soltería Es consuelo de los pobres Y niñas en soltería Es estudio de sociólogo Que la definen muy bien Pero llegado el momento Se sientan a ver TV Pero llegado el momento Se sientan a ver TV Y yo también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!